Este miércoles entra en vigor el Tratado de Asistencia Jurídica Penal Internacional entre México y Costa Rica, mismo que aplica para notificación de citatorios, actuaciones judiciales o ministeriales, recepción de testimonios o indagatorias judiciales, realización de peritajes y procedimientos de indemnización, entre otros. Se modificaron los artículos 30 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal para precisar que a la Secretaría de Finanzas le corresponde definir las políticas de ingresos, tributarias, presupuestarias y de evaluación del gasto, mientras que al oficialía mayor, implementar medidas de simplificación, mejora regulatoria y atención ciudadana, entre otras. En Aguascalientes entró en vigor el decreto que cree el Comité del Centenario de la Constitución Política de 1917, mismo que tendrá a su cargo la organización de actividades y festejos que permitan difundir el proceso histórico de su creación, aspectos destacados y los retos que enfrenta el constitucionalismo mexicano y aguascalientense. Los festejos tendrán verificación del 5 de febrero al 31 de diciembre del presente año. En Coahuila se modificó el artículo 16 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que define las atribuciones de los tres poderes del Estado en esta materia. Al Ejecutivo le corresponde impulsar políticas en materia de igualdad, al Legislativo leyes que protejan este derecho, y al Judicial garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. ¡Gracias por ver el video!